De esta manera señores y vamos a iniciar con algo de lo bonito que nos acaba de llegar por supuesto para mi compadre Lidia y Karen y la gente de Alcucuca un gran saludo por supuesto para todos los chamacos inalcanzables niños frises, el famoso rey San Felipe de Progreso y toda la banda como siempre famoso Chocolín como siempre acompañando a sonidos y bajo vamos a iniciar de esta manera, muy buenas noches la música que nos llega, nada más y a menos por supuesto desde el norte de Carolina Charlie Martínez vamos a iniciar con el sabor, se llama la cumbia de la Florida Simba esta noche Lidia y Karen Alcucuca vamos a un lado vengan las cumbias cumbia vengan bolitos mi Charlie vengan la cordeón vamos 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 Charlie Martínez vengan la cumbia dice así iniciamos el para ti en grande nota de organización niños frises siempre buscando Simba con la banda Simba van al tanto y los pequeños lleva ya organización Clash y los hijos bariáticos su negros su negros su negros azteca sensación izquierda guicho para Max guay y Charlie Blay a toda la banda con el ruquino de león Simba así iniciamos vengan la cumbia dice vengan la cumbia y dice la cumbia y la cumbia y los ángeles california que bonito sabor no me vale la grabación dice Simba vengan saludo necesidad la consentida Juárez pequeño lleva ya el famoso tonto para Maricruz Hernández siempre contigo escúchalo se llama cumbia en la Florida porque antes de que me recogen el celular me viene a reportar con el príncipe de esa voz sonido sube y nada más el Bobo y Pati toda la gente en la zona azul de Puebla rugido de león Simba cumbia en la Florida todos los trañeros de Toluca para Nelo, para Annalis Lex, Guerefa Buenite y Errifa así que chulo en la cordona vengan el sabor dice esta noche para Maricruz y su voz secreto apoyando a Simba el rugido de león vengan la cumbia cumbia Charlie Martínez iniciamos la sesión cumbia dice historia y jerarquía fuerza y movimiento posición ante la vida todos los perros blancos del barrio de Sila todos los carreritos tres van los pequeños y a mayor famoso esa noche la consentía a Juárez compartido me Charlie gracias iniciamos con el sabor de los acordeones todos los fantasmas trece Charmy el tema de Nadia para el famoso barrio de rugido de león Simba todos los chulos del alto el famoso Junior la nina C.A. Juárez allá en California siempre con quien Simba esa noche DJ Khaled que bonito ¡Cumbia! ¡Cumbia en la Florida, sí, señores! ¡Cimbau! ¡Chistos para que le bailen! ¡Panamio, Chanaque, Juanito, Paraguay, José, Los Ángeles! ¡Panayane, los niños, Sarkuiz! ¡La colonia de las mejor razones en Puebla! ¡Esta noche contigo, Simba! ¡Cimbau! ¡Cumbia en la Florida! ¡Nillos frisos presentes ahora! ¡Panay Rodney, la gente del barrio de Sina! ¡Cumbia en la Florida! ¡Que venga Rugido de León! ¡Cumbia en la Florida! ¡Esta noche para el bobo y pata y la gente en la zona sur de Puebla! ¡Ya huberto mi compadre Cholula! ¡Calamar y tocho de la banda! ¡La banda ya en Quierna! ¡Ya con el Rugido de León! ¡Samore! ¡Escúchalo! ¡Cumbia en la Florida! ¡San Belém de Progreso, Organización y Espíritu de Buenos Líos! ¡Borras, las madranzas y los sallacitos 03! ¡Panayane! ¡Esta noche para toda la banda que está presente con nosotros de la Bulma! ¡Y hoy se viene a reportar con nosotros! ¡Simba! ¡San Belém de Progreso, Organización y Espíritu de Buenos Aires! ¡San Belém de Progreso, Organización y Espíritu de Buenos Aires! ¡A la banda que se está reportando con nosotros el jefe de sonido Omega! ¡Asa Califa! Gracias.